Los dos equipos van a saltar al terreno del juego en breves momentos Y nosotros, nosotros nos disponemos a vivir un partido para mí interesante Es que todos los partidos internacionales lo son, Manolo, aunque sean amistosos como este Los jugadores se ponen la camiseta de su país y lo dan todo ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Missimobi! ¡Saljobi! ¡Parece que se prepara para que le cedan el balón! ¡Gracias! 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 ¡Fui, challenges! ¡Gracias! Está en disposición de disparo, ese centro es para el guardameta La jugada tiene mucho peligro, no se lo cree el árbitro, le ha pitado fuera de juego No es fácil tener un ojo Está muy adelantado, se puede buscar la contra El internacional mexicano Chicharit Hernández va a ser el destinatario de ese balón Entra en zona peligrosa ¡Cesco, seco, seco! ¡Cesco, seco! ¡Reyes! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de México! Me ha gustado ese gol, Paquito La jugada del gol comienza con un córner en la banda izquierda que llega directamente al área y encuentra al rematador. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!